Baskonia ha encontrado su tirador en el mercado, ha fichado a Cadyn Carrington para reforzar la posición de 2. ¿Cómo juega? ¿Es el escolta que necesita Baskonia? ¿Mejora lo que ha dado Gianni en el año pasado? Vamos a analizarlo. Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Baskonia y del capítulo fichajes porque acaba de confirmar la incorporación de Cadyn Carrington. Un escolta, un combo, ahora vamos a entrar en ese debate, si es un 1 o si es un 2, que viene del baloncesto alemán con pasaporte Cotonou, importante este tema para la configuración de la plantilla de Baskonia y que nos deja cerrada una de las posiciones donde había más dudas y donde han traído un jugador que no es élite del baloncesto europeo pero que apunta a poder serlo por la calidad y lo bien que lo ha hecho en Alemania. Recuerda, antes de nada, dale al like, suscríbete si no lo has hecho porque la comunidad está creciendo una barbaridad y nos tienes que acompañar en este viaje del mercado de fichajes, de análisis, rumores, de todo lo que vamos a traer al canal y todas las novedades que están por llegar y, por supuesto, comenta aquí abajo qué te parece Cadyn Carrington y el plus que os voy a traer porque esto es una sorpresa. No pude hablar de Tony Yekiri en su momento, ya sabéis que he sido padre hace muy pocos días y he cogido la cámara en un momento determinado para poder grabar en un momento puntual pero hoy también os voy a dar una pincelada sobre Tony Yekiri, cuál es mi opinión, qué me parece, si encaja, si no así que vais a tener un 2x1. Si has llegado, vas a disfrutar de dos análisis, el de Yekiri y el de Cadyn Carrington pero vamos en primer lugar por el de la escolta o base Cadyn Carrington porque yo le voy a decir que es un combo Cadyn Carrington es un jugador con pasaporte Cotonou de Trinidad y Tobago, aunque él se formó en Estados Unidos y tuvo que venir a Europa después de no ser drafteado, de haber hecho buenas temporadas en básquet universitario y tuvo que probar en el Mornar Bar, tuvo que ir a Bélgica y este año en Alemania ha demostrado ser un jugador absolutamente tremendo Jugador favorecido seguramente por el equipo en Ludisburg donde ha jugado, donde se juega un sistema más americano todos abiertos, muy anotadores. Recuerdo que aquí en el canal hablé con Gerard sobre este jugador en la sección fichajes para Valencia Básquet porque llegó a sonar en el mes de junio como una posible incorporación, es que estaba en 17 puntos por partido y nos llamaba a todos la atención el potencial de este chico y es que este jugador llama la atención este jugador está llamando a la puerta y parece que es un perfil muy típico de Vasconia un jugador que lo hace muy bien en una liga que no es la liga CB pero que llama la atención pues como pudo ser Salmon Seals en su momento para tratar de ficharlo y traerlo y convertirlo en una auténtica estrella como ha sucedido con el caso de Salmon Seals. Bueno, por ir un poco al grano con este jugador del año 95, 1-92 poderosísimo físicamente, jugar con buenos muelles, sobre todo con mucha fuerza para absorber el contacto y buscar las bandejas es un jugador zurdo, yo lo dejo rápido que luego si no se me olvida entre tanto dato y que es un muy buen tirador, ha acreditado un 42% en triples esta temporada y que destaca en muchos aspectos del juego primero, juego en transición, es un jugador muy bueno en esas situaciones porque tiene una gran lectura si acompaña al jugador que tiene balón o si es el mismo el que corre por el carril central para buscar la bandeja como decimos tiene mucha potencia y es capaz de absorber el impacto en una posible falta para buscar el 2-1 acciones individuales, tampoco, y es muy bueno, y este detalle es interesante no es el típico 2-2-1 jugón a su grano, es decir, que es un jugador que pasa bien, que comparte bien la bola que no se dedica simplemente a buscar sus propios números, sino que es un jugador bastante colectivo y que yo creo que era un baloncesto más organizado que igual el básquet alemán o el equipo donde estaba donde era un juego un poco más alocado, él puede tener la posibilidad de entrar y ser un jugador más participativo en el juego 2-2 y que luego es cierto que tiene una gran lectura también en el juego individual primero, para finalizar con un triple, segundo, porque tiene muchos recursos una vez que penetra para buscar un tiro corto, para buscar una bombita, para buscar un bote para de tiro y que tiene algo también muy bueno, que ahora hablaremos de ello, que es la lectura del pick and roll pero es que ese estilo de juego, supongo que ya se está llevando al estilo de juego que trae Dusko seguramente encaje hasta más que Matt Janin, porque Matt Janin atrás es cierto que no es un mal jugador aunque este año no estuvo bien, Carrington es un jugador yo creo de nivel muy similar al Janin que hemos visto esta temporada no al mejor Janin, pero sí al Janin que hemos visto esta temporada y luego en ataque yo creo que encaja más, porque es un jugador más dinámico, más rápido, que hace absolutamente todo que no le importa tener el balón en las manos o estar alejado del balón, aunque a él le gusta estar con el balón en las manos creo que es un jugador muy Dusko, de defiende, corre, busca la velocidad, que es lo que está fichando son el tipo de jugadores que ha traído, Alec Peters, Guiedraitis, podríamos entrar en Tony Yekiri que puede ser un jugador diferente Pierre Riagen... Hacemos una parada en el análisis de Cady Carrington para explicaros la última hora de lo que tiene que ver con Pierre Riagenri y a día de hoy es agente libre, el Vasconia le ha dado una oferta que él ha rechazado y aunque no se han cerrado las negociaciones y puede ser que se vuelvan a encontrar en el camino ahora mismo Henry no es jugador del Vasconia, lo informan tanto Chema de Lucas como Emiliano Carchia desportando, así que veremos qué es lo que sucede, lo que está claro es que Carrington puede jugar de uno, puede jugar de dos junto a Luca Bildoza, vamos a ver cuál es la situación porque también está por determinar en el momento que grabo el vídeo qué pasa con Garino, qué sucede con Zoran Dragic, pero Vasconia ha incorporado un jugador Cotonou que le da muchos puntos como es Cady Carrington continuamos con el análisis Es ese estilo de juego de defender, correr, de jugar a ritmo que le puede venir muy bien a este jugador, a Cady Carrington decía lo del pick and roll porque en el ataque posicional Vasconia ha tenido muchos problemas esta temporada confía en la evolución de Luca Bildoza, cree que Pierre Riagenri puede dar otro paso adelante como el que ha dado en defensa esta temporada, siendo uno de los grandes defensores del baloncesto europeo y yo creo que Cady Carrington puede ayudar a ser un jugador que desatasque, el juego un poquito lo que ofreció Boboá en sus años es cierto, un jugador de calidad diferente, Boboá es un jugador de una calidad absolutamente contrastada pero en ese perfil, no es un jugador que si la jugada se va mal, se la da, si él puede generar lo que tiene Luca Bildoza, que yo creo que eso es muy importante y te lo dan estos jugadores, pues él lo tiene él tiene una muy buena lectura del 2 para 2, con una gran capacidad de pase sobre todo sobre mano izquierda pero lo que hace muy bien también es castigar el mismatch, castigar el grande pequeño cuando él se queda con un jugador alto, sobre todo porque le mide muy bien las distancias busca muy bien el tiro de 3 a mano, midiendo los espacios o si es capaz de atacarle con esa velocidad que tiene para sacar faltas, para ser importante la verdad que la pinta que tiene, yo lo que le he visto jugar en Alemania a mí me parece que es un jugador interesante, que es un jugador que de verdad viene para dar ese paso adelante ese Sabon Sills que veíamos en su momento cuando llegó a Vitoria, pues ese perfil, un jugador ya preparado 25 años, es decir, que no es una promesa, está hecho, que tiene la oportunidad, que la encuentra el equipo como Vasconia que evidentemente este año con la tesitura económica no puede ir a fichar, pues como Valencia Basket o Zenith, por ejemplo, que está fichando muy bien, equipos más o menos de su liga pero que lo está haciendo bien y que hace una apuesta bastante interesante, clásica del Vasconia una apuesta por un jugador bastante, bastante anotador Conclusión, jugador con mucha capacidad anotadora, que es desconocido, que es muy perfil Vasconia y que creo que le puede ayudar en varias cosas, le puede permitir a Vasconia, por ejemplo, tener cuatro bases que puedan ir intercambiándose, el cuarto es Artur Kuruks Pierría Henry, Luca Bildoza, que ha jugado de dos bastante en la etapa de Dusko, en esa fase final y este jugador, Cadeen Carrington, que puede actuar de escolta, puede actuar de base si lo necesita y sobre todo va a crear ese binomio, esos combos, el James Adams que tanto gustó en el año 2016, pues puede ser un poco esa repetición o el Henry Bildoza, que hemos visto esta pasada temporada que podría ser una buena opción para el equipo, darle puntos, darle defensa, porque creo que todos son buenos defensores y darle un ritmo, que yo creo que es lo que quiere otorgar a Dusko Ivanovic a su equipo Y vamos a terminar el vídeo analizando a Tony Yekiri que es el tercer fichaje en Discordia, antes que este, de Cadeen Carrington y que merece la pena analizar Tony Yekiri es un jugador especial, jugador que ha llamado la atención esa temporada en la Euroliga siendo uno de los grandes reboteadores del baloncesto europeo y que hizo una temporada de más a menos, seguramente porque al principio no le conocía tanta gente y que al final ya le fueron conociendo y fueron cortando un poco su juego pero creo que apunta maneras a ser un buen jugador en la Euroliga un jugador sólido, no una estrella, pero es un jugador sobrio, un jugador de equipo Vasconia se ha quitado a Michael Eric, que creo que era lo lógico, era lo normal y ha tratado de buscar un jugador de un corte defensivo más grande y superior yo os voy a explicar mi teoría, en el momento que grabo el vídeo al menos es lo que yo pienso que creo que Tony Yekiri es un gran recambio si Yusuf Afol busca una salida, si está cedido, porque creo que son perfiles muy parecidos y lo que necesita Vasconia sigue siendo una referencia a poste bajo pero si analizamos solo lo que es Tony Yekiri, Yekiri es defensa, es intimidación su jugador que en ataque es bastante inteligente, más inteligente de la pinta del jugador tosco que pueda aparecer en el primer golpe de vista y que luego su jugador que en el rebote te da muchísimo, te controla y esto yo creo que Vasconia lo tuvo con Poirier en su momento evidentemente no se va a aparecer en nada a Vincent Poirier pero sí que le va a buscar eso, es un jugador que domine esa faceta sobre todo en ataques un reboteador también que te dé segundas oportunidades, que te controle el juego porque Vasconia si algo necesita y sufrió mucho en la fase final es esos problemas en el rebote la marcha de Senghelia, que no es un excelente reboteador pero ayuda mucho, pues necesitas también un jugador así la salida de Mike Lerick que si algo hacía bien pues más o menos era rebotear pues evidentemente Tony Yekiri te lo da y te lo mejora es un jugador grande, que abarca mucho espacio que es una mezcla entre lo que podría ser Mike Lerick y Yusuf Afol en cuanto a movilidad, no es tan rápido como Eric pero sí que es un jugador que se desplaza bien que ocupa bien el espacio, que defiende muy bien con el cuerpo y brazos arriba, impidiendo las penetraciones de los rivales se mide bien ante jugadores más grandes que él pues en el caso de Itabares por ejemplo o un ante Tomic el año pasado en el Barça el jugador es así, es capaz de defenderlos bien y que además yo creo que tiene un ritmo para jugar un poquito más rápido esa marcha rápida que yo creo que pide Dusko Ivanovic en ataque tiene capacidad tiene un buen tiro de 3-4 metros es un jugador inteligente a la hora de pasar yo creo que tiene una mejor aunque es bueno ya jugando el pick and roll creo que es mejor de lo que parece incluso jugando el pick and roll jugador contundente tampoco tiene infinitos recursos para jugar poste bajo pero tiene un buen gancho puede acabar cerca es contundente buscando así tiene que buscar el mate creo que es una mejora evidente de lo que había sido uno de los jugadores que más ha llamado la atención de Asbel esta temporada me ha sorprendido que haya estado tanto tiempo sin encontrar un equipo tipo Panathinaikos donde sonó hace tiempo o una plantilla, yo que sé, Fenerbahce por ejemplo que ha estado buscando Pivot y ya lo ha encontrado pero han apostado Vasconia por él ya sabéis que Vasconia también el mercado francés lo tiene muy controlado ahora ha ido a Alemania también Italia son mercados donde se mueve bastante bien Vasconia y yo creo que es un jugador interesante repito, si es como sustituto de Fall porque Fall pueda tener una salida como cedido me parece perfecto si Vasconia ha cerrado su juego interior con estos 5 sigo pensando que tiene el problema que tuvo el año pasado con Michael Ered y Opie Fall salvo que Fall diera un cambio brutal que me cuesta verlo la verdad porque este jugador además está lesionado en el momento ya que grabamos el vídeo así que espero que os haya gustado este doblete de análisis Tony Yekiri que hemos terminado con él y Kading Carrington así que ahora es vuestro momento de analizar aquí abajo qué opináis, qué pensáis, os gustan son los jugadores que ríeis para Vasconia de cara al año que viene cómo encajan en el sistema de Dusko bueno pues espero que lo analicemos aquí abajo en los comentarios y en las redes sociales así que disfrutad del vídeo y nos vemos en el próximo hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!